Hola, muy buenas a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. El viento comienza a ser más frío, dando la bienvenida al otoño. Esperamos que todos estén muy bien de salud y que también estén bien en el Señor. Así, comenzando la radio del mes de octubre, escucharemos primero el fragmento de pensamientos de este mes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Son las primeras palabras en la Biblia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no solo creó el mundo de material, el universo, sino también el tiempo. Esto se debe a que el tiempo existe junto con el espacio y tiene su significado. Vivimos nosotros dentro de los cielos y la tierra creados por Dios, limitados por el espacio y el tiempo. Esta es la ley de la naturaleza establecida por Dios. Nacemos y vivimos en el tiempo. Durante este tiempo, nosotros maduramos y crecemos. Incluso cuando se trata de la agricultura, se necesita tiempo para obtener resultados. No hay ningún caso en el que las semillas se cosechan tan pronto como se plantan. De la misma manera, la madurez espiritual también se logra necesariamente bajo la ley del tiempo. Se necesita tiempo para que una persona sea salva. La salvación se logra de una vez, pero llegar a entender a esa salvación requería un proceso y eso llevó un tiempo. No podemos ignorar el proceso y esperar solo los resultados. Incluso aquellos que recibieron la salvación de una vez, pero detrás en realidad hubo la obra de Dios a lo largo de sus vidas. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años y basándose en ella, Jesús completó la salvación de una vez por todos. Si esperamos solo resultados inmediatos cuando evangelizamos, nosotros fácilmente desanimaremos. Aprendamos una lección de los agricultores que son pacientes mientras esperan los frutos. Incluso si no vemos resultados de inmediato, debemos continuar esperando silenciosamente en el campo del evangelio. La madurez requiere un tiempo, el proceso de soportar el dolor. El evangelismo debe continuar mientras esperamos el día de la madurez. El tema de hoy fue, el evangelismo debe continuar. Meditación Vivamos una vida que hace agradecer a otros. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Como evangelista, viajaba a varios lugares para predicar y cuidar las iglesias. Cuando recordaba esos tiempos en mi corazón, puedo tener dos impresiones de los hermanos que tenían comunión conmigo en las iglesias. Un tipo eran los hermanos que se recordaban como un agradecimiento y una alegría, y el otro eran los que se quedaban como una preocupación y un remordimiento. Igualmente, en la carta del apóstol Pablo, quien era evangelista para los gentiles y apreciaba el evangelio más que su propia vida, están escritas sus impresiones contrarias acerca de las iglesias donde él pasaba el tiempo con ellas durante su largo viaje misionero. La primera es acerca de las dos iglesias en Filipos y Tesalónica que se encontraban en Macedonia. Y los hermanos de esas iglesias se quedaron en el corazón de Pablo como agradecimiento y alegría. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 5 Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20 En cambio, la impresión de Pablo acerca de la iglesia de Corinto en la región de Acaya era preocupación y arrepentimiento. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 3 ¿No será igual el corazón del Señor al corazón de este evangelista quien miraba a la iglesia? No seamos hombres de preocupación y arrepentimiento. Con gusto demos la sincera obediencia a nuestro Señor. Seamos hombres de agradecimiento y alegría ante los ojos del Señor. Seamos hombres que sean agradecimiento y alegría a nuestros vecinos. En octubre de 2003, la meditación del pastor José U. Muchas gracias. A continuación, seguiremos con nuestra siguiente sección de las señales de la última época. Como dice en San Mateo, capítulo 24, versículo 12 La diversidad es el valor que reconoce y respeta las diferencias de género, nacionalidad, condición física, económica, social, creencias, valores, comportamientos, religión y cultura. Y en el mundo se dice que esta diversidad es muy importante y que las personas que tienen estas ideas son gente despierta. La diversidad puede sonar bien. Sin embargo, si vemos más adentro, podemos ver que hay valores que son completamente opuestos a la palabra de Dios. En nuestra época, existe una presión social que pide el reconocimiento de la diversidad de género. Una opinión sobre que hay que reconocer el tercer sexo que no es ni hombre ni mujer. Incluso hoy en día se dice que cada uno debe de elegir su propio género. Entonces, ¿cómo está diciendo la Biblia? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis, capítulo 1, versículo 27 Dios creó al hombre y a la mujer. No existe otro género fuera de estos. Es decir, que estos valores están en contra de la palabra de Dios e intentan destruir el orden que Dios ha establecido. Pero, ¿nosotros cómo estamos reaccionando ante estos valores? ¿No estamos siendo insensibles? Debido a la diversidad, la distinción de géneros está desapareciendo. Es decir, el mundo está destruyendo el orden que ha establecido Dios. Con estas influencias, las personas están cambiando y cada vez más piensan que solamente ellos son lo más importante del mundo. Finalmente, convirtiéndose en una persona que solamente se aman a sí mismos y piensan que solo ellos son importantes. Sobre todo, hoy en día, viendo las cosas del mundo, podemos ver que el amor está desapareciendo. Como no hay amor, hay gente que mata y roba sin pensar. Y hemos llegado a una época en la que hasta los hijos matan a sus padres y los padres a sus propios hijos. Dios dijo que en la última época el amor se enfriaría. Nosotros hemos oído y visto esta palabra. Y esto nos está diciendo que realmente estamos viviendo en la última época. Los cristianos, viviendo en este mundo, deben de aferrarse más a la palabra de Dios con más fuerza y recibir al Señor guardando su fe. Antes de escuchar las noticias, vamos a escuchar el cántico de este mes, Alabanza cristiana, con el título de La Gracia. Todo aquello que en mi vida conseguí, Amanece y anochece como ayer. Estaciones cambian una y otra vez, cada día se renueva en su plan. Nada es mío por la gracia recibir, nada más que gracia, gracia, gracia. Sin pensar todo lo que tengo en mi vida y lo que soy, no hay más que gracia, gracia de Dios. Desde que en este mundo yo nací, No hay más que gracia, 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 gracia. Vivo cada día, gracia, 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 gracia. Vivo cada día cual Hijo de Dios. Todo lo que tengo no es mi posesión. Soy bendito de contar mi salvación Todo me ha sido gracia del Señor Todo me ha sido gracia del Señor Nada más que gracia, gracia, gracia Sin pesar de Dios, al pensar todo lo que tengo en mí Y al lo que soy, no hay más que gracia Gracias de Dios Todo me ha sido gracia del Señor No hay más que gracia Gracias de Dios Gracias de Dios Para acabar, tenemos las noticias del mes En el mes de octubre, desde el día 12 al 15 se llevará a cabo el seminario bíblico en la iglesia de Málaga Y desde el día 18 al 22 se llevará a cabo el seminario bíblico en la iglesia de Mérida Unamos nuestros corazones en oración para que se puedan realizar bien estos seminarios Por todos los pastores que predican el evangelio y para que muchas almas puedan recibir la salvación Para que se siga realizando la obra del Señor en todas las iglesias de España Y podamos crecer con más fuerza Con esto, acabamos la radio del mes de octubre deseando que tengan un buen mes en el Señor Nos vemos el mes que viene Muchas gracias